121 libras de la República de México, 17 por la vía rápida, Víctor Ludwig Calleja. En sus representantes, manejado por Pepito Cordero, cruza blanca y oro, desde San Juan, Puerto Rico, presentación de Salinas Sport Promotions, ya que llegó a la quijada de Ludwig Calleja con poca consecuencia. Ahí conecta Ludwig Calleja, ambos muchachos son conocidos por su buena pegada. El puertorriqueño Víctor Ludwig Calleja, que perdiera por knockout en el 1982, precisamente en 1-4, frente a Lupe Pintor, que en aquel tiempo era campeón en 1-4 de esta primera vuelta, conecta Ludwig, y está empezando a emplearlo. Tiene muy buen movimiento el coreano de torso para ver el debut del nuevo ídolo del boxeo puertorriqueño. Víctor Interviene, Rosadilla, les indica que a distancia es la fiesta, cancho. Hay una cortadura en la ceja, un poco el campeón, luego del superciliar izquierdo. Conectando bien, izquierda que se pierde en los guantes del campeón, entra el campeón, posta. Open, posta ahí con él. Desde que debutó en el profesionalismo, allá para el 1979. Amigos, una pelea violenta, agresión mundial de boxeo según Juli, y el campeón en su primera presentación como campeón. Frente a su público, no contesta y se ve la roja, está lastimado según Juli, lastimado. Ahí viene el campeón, muy contesta, viene el remate, arriba y abajo, Ripota, otro gancho. A la esquijada, vuelve nuevamente, muy valiente el coreano, señoras y señores, valiente. Ahí conectó a Luby, algo desesperado el campeón, sigue pegando el campeón. Muy valiente según Juli, vuelve y conecta el campeón, una izquierda, otra. A la esquijada del campeón, mientras sigue conectando el coreano. El coreano, así señores, sigue peleando valientemente. Algo desorganizada la ofensiva del campeón, mientras que el... Señoras y señores, están baleando, se sigue violentamente. Este es un señor retador, dando una gran demostración del segundo asalto. Aquí en el coliseo, Roberto Clemente. Luby, tratando de atacarlo, es un poco cansado Luby, en su intento de pegar, sigue pegando según Juli. Algo arriesgada la ofensiva del campeón, señoras y señores. A nueve segundos faltan de este segundo asalto, conecta, está sumamente agresivo. No está decidido este encuentro. El coreano se unjulí, ahí va la lona. Ahí tenemos a un Luby Callejas ahora, en una que debe iniciar, pero vuelve el coreano otra vez a tomar la iniciativa. El Luby Callejas en... Ya rico Luby, un poco más consciente de que está frente a conectar su pegada. Hay pegada en ambos contendientes, ambos peleadores. Cuenta y ocho segundos del tercer asalto, aquí en el coliseo rival, que aún cuando... Todo este asalto del campeón, luego de haber tenido un desastroso segundo asalto, aún cuando terminó el asalto. El segundo asalto, volvió el segundo al coreano que salió. Ahí sale... ...inum guez gancho bonito de derecha, y al frente se unjulí. Muy infeliblemente se lleva la impresión de ese espectador, quince Нуjulí. en la casa del campeón y sabe que está frente a un buen boxeador una gran decisión la cocina puertorriqueña en la cortadura del puertorriqueño la recta de según julia la cara del puertorriqueño estamos en el séptimo asalto un momento interesante este asalto es el séptimo asalto estrenando ambos muchachos parece que la ventaja puertorriqueño encontró sus miras la campana finalizando en el tomas de sangre ahora de la nariz del coreano el último tercio se repite la acción amigos es interesante el hecho de que según julia ha estado tratando de poner presión a Lumi Callejas mientras ha tenido un buen éxito tiene que arriesgarlo su esquina ha trabajado muy bien la narragia aparentemente no es una narragia peligrosa la actividad poniendo presión hacia atrás el puertorriqueño amigas y amigos Lumi está muy cansado en el ondécimo asalto pasando el miagra en bicicleta tiene el ondécimo asalto el puertorriqueño pero dociendo muy bien muy bien dociendo el puertorriqueño faltan 4 segundos faltan 2 segundos del ondécimo asalto y la campana ahí viene el puerto fuerte recibiendo fuerte castigo del coreano de un lig saltos anteriores son ahora en malas condiciones aquí en el duodécimo asalto Puerto Rico Lumi Callejas su primera defensa titular aquí frente a su compatriota recibe un final que se les unir señoras y señores no hay lugar a Luma dos titanes en el guía los separan vuelven al centro del cuadro ambos peleadores aquí en el duodécimo asalto ahí pegando fuertemente según Lumi Callejas señoras y señores ahí vuelve a pegar una izquierda una derecha faltan exactamente 21 segundos sigue pegando fuerte Lumi va con el suerte va con el suerte va con el suerte va con el suerte amigos y amigos y los amigos y el suerte 2 1 y el suerte 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 va con el suerte sensacional ahí le saca la lengua con Lumi vuelve a sangrar Lumi Callejas se metando el suerte con Lumi Callejas el suerte y el suerte hacia el frente en la base gran boxer los santos siguen poniendo presión según Lumi y su combate según Lumi El puertorriqueño, magistralmente, recuperación, aquí en el de estos largos que llevan al puertorriqueño, poniendo presión violenta, capitalizando su habilidad boxística, ahí se sale de esto, negociando bien el bolígrafo, unos 42 faltas para concluir, campeón de Puerto Rico, Víctor Lumi Calleja, aguán de Puerto Rico. Su depurado Luceo, frente a un agresivo retador, riendo presión en todo momento, faltan cuatro, faltan tres, faltan dos, abridos y ha concluido el encuentro. Víctor Lumi Calleja, Víctor Lumi Calleja, defiende su título mental, superpluma, aquí en el coliseo de Puerto Rico. Por decisión unánime.